buenas tardes a todos bienvenidos a nuestro panel virtual titulado la importancia de defender la democracia lecciones de américa central que estamos llevando a cabo en el marco de series de biblioteca 15 paneles sobre 15 de julio quiero agradecer la dirección de las comunicaciones de la presidencia de la república de turquía para darnos esta oportunidad de dirigirnos a ustedes antes de todo quiero presentarme mi nombre es arkhan ayton soy embajador de turquía en guatemala hoy contamos con la participación de distintivos personajes de américa central y también de turquía permítanme presentarles a nuestros panelistas su excelencia inicio cerezo el secretario general del sistema de integración centroamericana señor cerezo es abogado y tiene un máster en administración pública en 1986 se convirtió en el primer presidente civil democráticamente electo en la etapa moderna de la democracia en guatemala su administración logró instalar la democracia y la institucionalidad aún vigente en el país contribuyendo así a una considerable modernización de la nación presidente cerezo propició el reconocimiento e inclusión de los pueblos originarios en guatemala él estableció el ministerio de cultura y propuso la primera reforma educativa su servicio y compromiso durante más de 50 años por la paz democracia de desarrollo e integración de la región le ha avaliado ser llamado por muchos el embajador de centroamérica bienvenido señor presidente es un honor tenerla aquí con nosotros hoy muchísimas gracias también contamos con la participación del abogado y catedrático universitario doctor rodrigo montúfar doctor montúfar después graduarse de la universidad san carlos terminó sus doctorados en la universidad de rafael landívar en guatemala en el año 2000 en derecho y en la universidad pontifical de salamanca en españa en el año 2013 psicología y ciencias políticas doctor montúfar fue viceministro de las relaciones exteriores en los años 1986 y 87 embajador en misión especial ante varios países y organizaciones internacionales entre 2014 y 2016 fue decano de la facultad de derecho en la universidad de mariano calves recientemente doctor montúfar está dando clases en la universidad rafael landívar y universidad san carlos sobre la historia y relaciones exteriores bienvenido doctor montúfar contamos también con la participación de un académico de turquía profesor doctor neyati kutlu profesor kutlu es una de las personas con mayor conocimiento sobre américa latina en turquía profesor kutlu obtuvo seguro grado doctorado de la lengua y literatura español en la universidad de áncara en el año 2001 él es fundador del centro de estudios de américa latina y el departamento de estudios de la américa latina dentro de la universidad de áncara él preside también del departamento de lengua y literatura español en la misma universidad pues profesor kutlu publicó varios artículos y libros sobre la américa latina profesional bienvenido doctor kutlu gracias gracias antes de dar la palabra a nuestros distintivos invitados me gustaría hacer una breve introducción y compartir con ustedes la experiencia reciente de mi país de defender la democracia como sabemos la democracia es un sistema bastante delicado y frágil vivir en un ámbito democrático es uno de los derechos vitales del mundo contemporáneo la consolidación de la democracia necesita compromiso de todas las partes de la sociedad pero también siempre va a haber enemigos de cuáles tenemos que estar pendientes estos enemigos pueden aparecer de una forma muy inocente y pacífica mostrándose haciendo buenas acciones efectivamente su organización terrorista es uno de los enemigos de la democracia y del estado esta organización quiso controlar el gobierno utilizando la infiltración y la fuerza ya que no pudieron llegar al gobierno por vías democráticas turquía tuvo una experiencia muy dolorosa hace cuatro años la noche de 15 de julio 2016 un grupo de terroristas infiltrados en el ejército y varias instrucciones del estado comenzaron un atentado contra el gobierno y el estado turco vilán y sus seguidores planearon e intentaron acoderarse de la república de turquía en esa fecha de fethullah vilán dentro de las fuerzas armadas no dudaron en hacer uso de fuerza militar mortífera contra civiles inocentes matando 251 personas y hiriendo miles de otros ellos intentaron asesinar al presidente de la república de turquía atacaron el vehículo del primer ministro bombardeando por aire gran asamblea nacional el complejo presidencial los edificios de la organización nacional de inteligencia y los departamentos de la policía nacional turca fueron atacados cientos de civiles que protestaban contra el intento de golpe del estado en áncara y en estambul fueron abatidos por disparos gracias a dios el pueblo turco no les dio permiso a destruir la democracia y la libertad esa noche miles de personas salieron a las calles tomaron las plazas por el pedido del presidente erdogan el cual se hizo por una videollamada en un programa de televisor además el primer ministro todos los miembros del gobierno partidos políticos de oposición y de gobierno se pusieron en contra de este golpe de estado los miembros del parlamento se quedaron toda la noche dentro del parlamento aún cuando estaba siendo bombardeado presentar don salvándose del intento de hacer si tanto la misma noche se unió con el pueblo y dio una respuesta fuerte a los terroristas el pueblo turco le enseñó a todo el mundo que hay que luchar por la democracia cuando sea necesario en la historia de humanidad no hay muchos ejemplos donde el mismo pueblo en una acción heroica y valiente defendió a la democracia frente a una fuerza armada ahora sabemos que en turquía cualquier atentado de esta naturaleza está destinado a fallar y el pueblo turco tiene un compromiso fuerte con la democracia todas estas pruebas reunidas hasta ahora demuestran que el ataque terrorista más sangriento de la historia de turquía fue orquestrado por feto bajo las instrucciones de fetulakilán y todo comenzó bajo el disfraz de un esfuerzo educativo caritativo en los años 60 de tulakilán y sus seguidores se disfrazaron como un movimiento educativo benigno ellos comenzaron la campaña de establecer escuelas en turquía y más tarde en todo el mundo en entero en la cima de su poder controlaban miles de escuelas en turquía y más de 800 instituciones en todo el mundo ahora entendemos que este fue el primer paso de una campaña de infiltración los niños fueron llevados a la escuela con ayuda académica y financiera allí tuvieron una mano dura para el adoctrinamiento a los estudiantes también les dio que para lograr su principal objetivo de tomar el control del estado ellos debían permanecer ocultos y podrían abstenerse toda la creencia ética religiosa o personal los encargados de esos miembros de feto que ocupan ocupaban puestos gubernamentales críticos como funcionarios públicos o personal militar no tenían la lealtad a la nación o al estado no se preocupaban por mantener la construcción o sistema legal del país a medida de su fuerza crecía la organización comenzó a reclamar una misión mesiánica global describiendo feto la espiritual como el imán del universo los miembros de feto que se infiltraron en puestos estatales críticos abusaron su poder para eliminar a quienes se oponían a la organización escuchar telefónicas ilegales elaboración de frases pruebas detenciones ilegales intimidación chantaje fueron sus medios y el 15 de julio fue planeado en el momento en que el gobierno había descubierto la mayoría de llamado personal militar que eran en realidad esclusas de feto en otras palabras el 15 de julio fue un desesperado movimiento final de feto guatilán y sus seguidores está presente en unos 160 países con miles de escuelas empresas ong medios de comunicación sus modos operantes es el mismo como su objetivo es infiltrarse y ampliar su influencia económica y política ellos constituyen una amenaza directa a la seguridad de cualquier país en que operan en los últimos cuatro años la lucha contra el feto dentro de turquía y como afuera fue una de principales prioridades de nuestro país la lucha continua y no cabe duda que vamos a ser exitosos en defender la democracia no sólo en el país pero también en el mundo así defendiendo la democracia y yo quiero dar la palabra al señor secretario general ser eso que nos comenta sobre la situación general de la democracia en américa central ya que él presenta una organización regional y una sistemada integración es su palabra muchísimas gracias excusas por el retraso la técnica a veces traiciona los esfuerzos para comunicarse pero estamos listos a veces quiero enviar un especial saludo al excelentísimo embajador de la república de turquía en guatemala erkan aitun de la misma manera al distinguido ex viceministro de relaciones exteriores de guatemala el doctor rodrigo montúfar amigo mío de muchos años al director del centro de estudios latinoamericano de la universidad de ancara el señor mehmet necatí que gusto compartir este espacio con ustedes y también un cordial saludo a todos los invitados e invitadas especiales que nos acompañan y a los amigos y amigas que se han conectado por ser parte de este evento conmemorativo antes de iniciar esta intervención me gustaría transmitir un mensaje de solidaridad a la región centroamericana sé que nos encontramos en un momento difícil que ha generado mucho dolor e incertidumbre más aún para los familiares de los hermanos y hermanas centroamericanas que han perdido la batalla a causa de la pandemia del COVID-19 pero quisiera reiterarles que estamos juntos en esto que somos ocho países uniendo esfuerzos y trabajando de la mano para sacar adelante a esta región para iniciar quiero agradecerles la atenta invitación que me extendieron para compartir unas palabras en este espacio sobre todo por lo que representa conmemorar el 15 de julio una fecha muy importante para el hermano pueblo de turquía pues es una fecha que marca un evento lamentable pero al mismo tiempo heroico en el que muchos mártires sacrificaron su vida por la defensa de la democracia y la independencia de su nación esto es algo de admirar puesto que la paz y la democracia tienden a ser como el oxígeno damos por sentada su existencia y nos damos cuenta de su importancia hasta que estamos por perderlo en centroamérica vivimos un reflejo de esto los conflictos ideológicos entre las grandes potencias provocaron que durante años existiera incertidumbre y miedo en nuestra región pero finalmente pudimos dejar atrás los enfrentamientos armados mediante el proceso de pacificación y la institucionalización de la democracia por medio de los acuerdos de paz de esquipulas que además impulsaron nuevamente la integración centroamericana afortunadamente pudimos darnos cuenta a tiempo que mediante la paz la democracia y la integración se encontraba la respuesta y solución para el desarrollo sobre todo de aquellos que históricamente han sufrido las mayores consecuencias de la marginación los pueblos originarios las poblaciones afrodescendientes las mujeres y los jóvenes fueron tiempos difíciles fueron tiempos difíciles y por eso no me canso de repetir que no debemos olvidar de dónde venimos lo que hemos superado y aquello a lo que no debemos volver bajo ninguna circunstancia los acuerdos alcanzados en esa época permitieron cambiar nuestra imagen ante otros países nos permitió convertirnos en la cuarta economía de América Latina a que tengamos una interconexión eléctrica de más de 1800 kilómetros ya que más del 72 por ciento de nuestra energía sea renovable a contar con un banco centroamericano de integración económica calificado doble a nivel internacional una política regional de equidad de igualdad de género entre muchos otros avances que han beneficiado grandemente a la región y que no hubieran sido posibles si no hubiéramos optado por el diálogo y por el consenso como la república de turquía turquía ha sido testigo al ser observador del sistema de la integración centroamericana sica hemos venido trabajando por dar solución a nuestros más grandes desafíos para garantizar la justicia igualdad y desarrollo de nuestros pueblos esto ha sido gracias a la articulación de esfuerzos con los diferentes sectores trabajando de la mano con el gobierno las instancias los socios para el desarrollo el sector privado y la sociedad civil todos actores esenciales esenciales en el proceso de integración ahora nos encontramos fortaleciendo esfuerzos de cara al bicentenario de la independencia de centroamérica y los 30 años del cica ambos acontecimientos en 2021 en el día de la democracia y la unidad nacional se le reconoce a la república de turquía por su determinación como nación y por su firmeza y valentía para garantizar la democracia en una época en la que muchos pensamos que ya no es una necesidad defenderla pero que el pueblo de turquía ha venido defendiendo desde hace siglos por conservar su existencia eventos como este nos ponen en perspectiva la necesidad de seguir trabajando por fomentar la consolidación de instituciones fuertes como base para la democracia un medio para asegurar la paz y la seguridad el progreso por un desarrollo social y económico y el respeto de los derechos humanos a nivel regional en el marco del cita la institucionalidad fue un factor clave mediante liderazgo de la reunión de presidentes el máximo órgano de toma de decisiones se ha delimitado el rumbo político del proceso de integración por supuesto que de la mano de actores estratégicos como la misma sociedad civil y socios para el desarrollo como la república de turquía que nos ha apoyado en el desarrollo de proyectos en materia de comercio medio ambiente y desarrollo sostenible salud seguridad entre otros sectores esenciales debemos seguir abriendo espacios para servir en conjunto a esta región con todas sus potencialidades para el desarrollo de nuestros pueblos es sólo a través de esta unidad que podemos dar respuestas a problemas regionales que necesitan de soluciones regionales bajo esta visión creamos el plan de contingencia regional frente al coronavirus para complementar los esfuerzos nacionales de prevención contención y tratamiento del COVID-19 convirtiéndonos en la única región a nivel del continente americano con un plan conjunto a nivel regional para combatir el virus agradezco el apoyo de turquía en el plan de contingencia con la movilización de recursos ahora estamos dirigiendo nuestra mirada hacia un plan regional de recuperación económica y social que pueda dar respuesta a los impactos económicos sociales y ambientales que trajo consigo esta pandemia porque la integración no se detiene hoy más que nunca la lucha de todos los mártires y defensores de los derechos humanos de la paz y de la democracia en el mundo debemos inspirarnos a seguir avanzando la historia nos ha demostrado que es posible encontrar el camino porque nadie se salva solo y solo juntos saldremos adelante muchísimas gracias embajador muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes en esta celebración muchas gracias señor presidente por sus palabras de solidaridad y como turquía estamos un socio de un socio de cica y yo puede decir que américa central puede el cica puede contar con turquía con todo equipo de colaboración estamos aquí y tenemos muchas ganas de hacer cooperación mejorar nuestras relaciones con su organización muchísimo gracias y ahora le doy la palabra el doctor montúfar el doctor montúfar y para su intervención por favor y muchas gracias muy buenos días para todos y buenas noches y también 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 transmito mi saludo para el profesor para el embajador y muy especialmente para el licenciado vinicio cerezo mi amigo desde muchos años de la universidad tal vez más de 50 años y haber participado en su gobierno como viceministro de los viceministro de relaciones exteriores en un momento en que guatemala tenía que abrirse campo en la comunidad internacional así que mi saludo y también quiero expresar mi agradecimiento para participar en un evento tan importante en el que vamos a confirmar nuestros votos por la democracia por el bienestar de las naciones yo deseo hacer una anatomía de un golpe de estado contra la libertad y la democracia porque es necesario enseñar a los demás pero especialmente a los jóvenes el perjuicio de hacerle daño a la democracia y deseo comentarles y compartirles que esta intervención yo la estoy trasladando a la universidad a mis alumnos en relaciones internacionales porque es necesario fortalecer la conciencia democrática en todos los ciudadanos y desde luego en los jóvenes un golpe de estado no es una solución es un camino equivocado hay caminos democráticos para la expresión del pensamiento incluso para la crítica constructiva un intento de golpe puede ocurrir en toda la sociedad aún en democracia porque no podemos pretender que el 100% de la población tenga la cultura de expresar su inconformidad a través de los órganos políticos establecidos como los partidos políticos los diputados en el congreso o en el parlamento las organizaciones de la sociedad o en la forma que la constitución lo tiene previsto por eso en todo país es fundamental inculcar y fortalecer la cultura de la democracia hasta que los mismos ciudadanos tienen la certeza que el pueblo es el primer beneficiado de la democracia a veces se pueden dar lecciones en teoría pero a veces las lecciones gráficas son más elocuentes y yo fui espectador desde aquí de ese 15 y 16 de julio hace cuatro años pero lo más importante es cuando el pueblo dice aquí estoy no es la voz de ninguna institución es el pueblo que desbordó las calles las plazas y los parques esa lección de vida es más importante que muchos discursos y que muchas leyes y que muchos decretos esa lección que dio el pueblo turco no es solo una lección para su tía sino es una lección para todo el mundo nosotros los académicos aprovechamos esas lecciones porque son vida de un pueblo sin embargo si estamos haciendo una anatomía de un intento de golpe de estado en general también los intentos de golpe de estado nos permiten conocer aspectos de los cuales quizás no habíamos reparado o mejorar la relación con el sector de donde proviene la inconformidad porque asumamos que no siempre es un intento por destruir la democracia sino es una inconformidad mal conducida pero la experiencia nos dice que hay intentos de golpe visible y golpe invisible desde esta perspectiva es mejor poder ver los intentos de golpe porque es mejor tener enemigos visibles que enemigos invisibles aunque todos sabemos que los hay un intento de golpe no es una cosa espontánea viene preparándose y por eso todo gobierno democrático tiene el mandato del pueblo de mantener la observación la información el análisis y todo lo que es inteligencia que por cierto no significa represión para desinflar un intento desinflar los ánimos de quienes los trago hay que hacerte algunas preguntas por ejemplo alguien no está funcionando bien el parlamento quizás el ejecutivo quizás el judicial el ejército otros importantes órganos estatales quien asume la responsabilidad conociendo a las personas hay que hacer análisis de inteligencia el ejército empresa organizaciones empresariales organizaciones no gubernamentales ni empresariales o quizás el crimen organizado también hay que determinar el origen del financiamiento si fuera el caso porque sin recursos no se puede hacer una cosa así por eso decimos que un golpe de estado no es una solución es un camino equivocado hay caminos democráticos para la expresión del pensamiento incluso para la crítica constructiva pero aún más hay soluciones constitucionales en un caso extremo cuando un gobierno pierde legitimidad y efectivamente las constituciones ofrecen la calidad democrática todo gobierno democrático debe vacunarse contra la infección política mediante políticas sociales efectivas y permanente proyección hacia la sociedad prescindir del culto a la persona etcétera las acciones sociales le dan legitimidad a un gobierno un golpe de estado debilita la democracia porque pretende imponer la ley de la fuerza y fragmenta la unidad del estado y de la sociedad y este este es un principio muy importante distinguidos colegas porque estamos en una etapa de la historia en que buscamos la integralidad del estado y de la sociedad de acuerdo con el principio de la integralidad los organismos del estado las instituciones y las dependencias públicas todos son parte del estado aun cuando los organismos sean independientes entre sí y haya entidades autónomas al formar parte del estado tienen todos ellos la misión en su conjunto de servir de servir a la sociedad por lo tanto la institución que se sale de ese conjunto del estado está causando un daño al estado y consecuentemente a la sociedad en el perfil de un golpista podemos encontrar las siguientes características falta de patriotismo falta de mentalidad democrática y de principios políticos intolerancia frente a quienes piensan diferente incapacidad de diálogo prepotencia y uso indebido de la fuerza desde altar y traición desprecio por la voluntad popular que ha elegido a un gobierno legítimo probables intereses políticos y también económicos manipulación de inocentes a actuar incorrectamente aspecto muy grave aspecto muy delicado cuando se induce a inocentes a subalternos que solo obedecen órdenes para hacer algo incorrecto y algo muy cruel que es el uso de la fuerza contra la población yo he analizado algunos hechos de golpes en África en unos países africanos donde los golpistas para imponer el miedo el terror en la población causan crímenes verdaderamente contra la humanidad y estos son ejemplos extremos de la crueldad que puede conllevar un golpe y finalmente nos vamos a apoyar en la ciencia porque aquí estamos en un plano académico en un plano científico y entonces el análisis sobre el golpe de estado sobre los intentos de golpe de estado lo vamos a analizar y resumir con el apoyo de la ciencia como en todo las matemáticas nos dicen que hay diferentes medidas de golpe de estado grandes medianos y pequeños hay grandes medianos y pequeños esta esta confrontación a la democracia de acuerdo con las matemáticas requiere una respuesta igual ante un intento grande una respuesta grande ante un intento mediano una respuesta mediana y ante un intento pequeño una respuesta pequeña la democracia tiene que hacer un ejercicio de defensa de sí misma la física nos dice que un golpe de estado no tiene materia no puede tener materia porque la única materia que cabe en un estado democrático es la democracia entonces la física nos dice no tiene materia la lógica nos dice que los intentos de golpe de estado no tienen razón obviamente no tienen razón porque estamos frente a un hecho cierto la filosofía y la lógica nos lleva a buscar la verdad y la única verdad está del lado de la democracia las ciencias políticas nos dicen que ningún golpe de estado tiene justificación porque como decíamos antes la integralidad del estado se tiene que mantener sobre la base de la democracia y ninguna institución dependencia o entidad del estado la misma integralidad del estado y finalmente el derecho nos dice que un intento de golpe de estado no tiene fundamento jurídico no puede haber ninguna disposición ni en la constitución ni en las leyes que faculte a ninguna institución o entidad órgano de dependencia pública para atentar contra la integralidad del estado y contra la democracia esta es una demostración científica de el perjuicio el daño que causa un intento de golpe de estado y afortunadamente mientras más sólida es una democracia más resistente es ante esta clase de intentos y antes de finalizar distinguidos colegas quiero decir algo que no dijo mi buen amigo Vinicio Teresos pero ambos sufrimos un intento de golpe de estado cuando Vinicio era el presidente constitucional de la república y yo su vice canciller y gracias a Dios la democracia naciente era una democracia todavía naciente todavía muy joven resistió a este embate contra la democracia en Guatemala y afortunadamente el gobierno se sostuvo en beneficio del pueblo de Guatemala y no solo del pueblo de Guatemala algo que es importante decir y es que durante el gobierno de Vinicio Teresos como presidente se comenzó a sentar las bases para el diálogo en América Central y la paz en América Central y es él el actípice de los acuerdos de paz en América Central que concluyeron con más de 30 años de conflictos armados y América Central entró en un camino de democracia y de progreso que tenemos que rescatar a estas alturas y por eso yo quería mencionar ese hecho histórico y que ahora viene como anillo al dedo en el marco de este evento que el gobierno de la República de Turquía ha organizado y nos ha invitado así que agradezco la invitación y deseo al pueblo y gobierno de Turquía un progreso un camino de democracia y de pleno pleno ejercicio de los derechos fundamentales muchas gracias muchas gracias doctor Montufar gracias por sus palabras importantes su análisis de los golpes de Estados en un punto de vista académico que están muy útil para nuestros espectadores y también quiero agradecer sus palabras sobre el fortalecimiento de Turquía la democracia en Turquía y nosotros estamos también confidentes que la democracia en Turquía tuvo esta gran prueba pero salió de esta prueba con éxito ahora quiero dar la palabra al profesor Neyatikutu y quien va a hablar también sobre el 15 de julio y también de de organismo de organización terrorista de efecto es su palabra Muchísimas gracias señor embajador muy buenas noches desde Turquía en primer lugar un gran saludo fraternal para Latinoamérica en general y Guatemala en especial en este caso es un gran honor para mí poder participar en este panel virtual donde mis copanelistas son nada menos que un expresidente y el secretario general de SICA y un ex vicecanciller que es a la vez uno de los catedráticos más conocidos de esa hermana república muchísimas gracias una vez más yo voy a intentar hacer una pequeña exposición de lo que yo vi de lo que yo viví y de lo que yo pienso ¿no? la defensa de la democracia como título de este panel yo creo que es muy certera además muy muy importante porque como muy bien se ha dicho anteriormente la democracia es como el aire el oxígeno que cuando la tenemos no la sentimos que es como un don de Dios que lo tenemos que lo tuvimos y lo tendremos pero en el momento que empieza a peligrar es cuando uno tiene que sentarse reflexionar y tomar acción y eso fue precisamente lo que sucedió ese día 15 de julio del año 2016 en mi país pero como muchos de los que ya tienen más o menos mi edad no fue el primer golpe de estado que hemos visto y que hemos presenciado que hemos vivido en nuestras vidas lamentablemente yo tuve la dicha de estudiar en América Latina yo estudié la primaria yo empecé la primaria yo aprendí a leer y escribir en castellano en Chile luego también tuve la dicha de iniciarme en los principios de América Latina en su historia en su lengua también en Venezuela estudié parte del bachillerato en Caracas también pero de ahí también de mi estancia en América Latina mi primera experiencia en golpes de estado yo viví el 11 de septiembre de 1973 como un niño pequeño pero 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 bastante claro era lo que pasaba en aquellos días en ese bonito país denominado Chile esos dos países Chile y Venezuela fueron mi alma mater después tuve oportunidad de estar en otros países investigando viviendo y y eso me permite hoy en día poder ver las cosas desde la perspectiva latinoamericana también cuando lo es necesario ahora intento por lo menos ¿no? ahora hablando estamos hablando hoy de la defensa de la democracia en Turquía hace cuatro años y estamos nombrando una organización que se llama FETO esa esa organización terrorista se escondió detrás de la educación detrás de la cultura de la difusión de la cultura y detrás del comercio fundaron colegios universidades asociaciones de amistad asociaciones de empresarios a lo largo y ancho de mundo y a primera vista pues esa era su apariencia cuando a la vez y a escondidas estaban cometiendo irregularidades en todos los sectores en los que se habían infiltrado y el presidente Cereso fue quien nombró quien por primera vez utilizó la palabra infiltración que es la más adecuada que podríamos utilizar para esa banda terrorista FETO porque se infiltraron poco a poco a lo largo de las decenas de años de su existencia en las entidades públicas gubernamentales y de ahí empezaron a manipular su propósito de poder hacerse con el gobierno algún día hicieron realizaron irregularidades en las oposiciones oposiciones me refiero a los exámenes de ingreso a ciertos ciertas profesiones estratégicas entre ellos jueces fiscales diplomáticos oficiales policías de alto rango todo eso se vivió en Turquía en ese proceso fueron descubiertos después de que llegaron a visible sus actividades de aquella época y al iniciar la limpieza o sea al iniciar la respuesta del gobierno del estado contra ellos para poder protegerse de ellos llegó lo que se llama hoy en día el intento de golpe del 15 de julio de 2016 es un golpe de estado fue gracias a Dios un golpe de estado fallido pero era torpe y desesperado desde sus inicios ese día hacia el anochecer más o menos estas horas ahora en Turquía son las 9 y 10 de la noche a estas horas por primera vez por televisión nos enteramos de que fuerzas militares pequeñas unidades militares habían cerrado el puente del Bósforo el puente que une uno de los tres puentes que une Asia y Europa en Estambul aquellos que han visitado a Estambul se acordarán del puente el apoyo de las fuerzas armadas se limitó a sus integrantes por eso era un apoyo muy parcial en realidad o sea una muy muy importante parte de las fuerzas armadas nunca llegó a apoyar ese intento de golpe y en cuanto al apoyo popular no tenían ninguno y de manera muy sorprendente intentaron ese intento ese golpe fallido yo creo que el punto más importante o uno de los puntos más cruciales de esa noche fue el llamamiento realizado por el presidente Erdogan que se comunicó con una cadena de televisión mediante el teléfono de la propia locutora eran las 12 y 26 horas de las pasadas pasada la medianoche a las 12 y 26 cuando él mismo anunció por televisión y de ahí la importancia de los medios de comunicación él mismo dijo que se estaba llevando a cabo un golpe un intento de golpe que tenía que estar sofocado y que sería sofocado y hizo un llamamiento para que el pueblo saliera a la calle y yo creo que la parte más importante quizás empezó con ese llamamiento porque ahí entró en juego la valentía de los individuos porque un llamado a a sofocar un golpe de estado armado y algunos de los de los participantes ya lo han mencionado o sea llegaron a bombardear algunos sectores con aviones hubo enfrentamientos y lamentablemente 251 mártires muchos de ellos gente civil pues ahí se vio la valentía y la fuerza del del pueblo turco a la hora de unificarse digamos alrededor de la democracia y alrededor de la defensa de sus derechos democráticos ¿no? la gente salió a la calle la gente tomó las plazas como lo expresó el señor embajador en el inicio los aeropuertos fueron tomados por por los civiles y esas pocas fuerzas esas fuerzas que supuestamente eran militares pero como lo expresó el el profesor Montúfar que les faltaba patriotismo a esos militares que su prepotencia era de uso de la fuerza y lo que estaban lo que estaban realizando era desleal y y y y era una traición pues el pueblo mismo les paró era increíble tomaron los fusiles de los militares se apoderaron de tanques ¿no? nunca me olvidaré de un de un civil un joven que llevaba un tanque y dijo no yo es que cuando estaba haciendo el servicio militar sabía cómo se utilizaba cómo se manejaba un tanque y ya que nos apoderamos y les paralizamos pues voy a llevar el tanque a su cuartel donde debe estar o sea eran eran instantes inolvidables hoy en día eh los recordamos con mucho respeto y mucho respeto para los mártires de esa noche los policías eh que fallecieron eh defendiendo la dignidad de este país de la democracia y esos civiles que salieron a la calle y lamentablemente perdieron y los militares que fueron leales a su estado a la democracia al derecho ¿no? y que fallecieron eh el propósito el propósito no era sólo derrocar el gobierno pienso yo era reemplazarlo y cambiar este país gracias a Dios nunca supimos en qué querían eh convertirlo no supimos por qué y cómo lo iban a cambiar eh hoy en día han pasado cuatro años exactamente y unos días más y gracias al esfuerzo del gobierno ya tenemos y y de su de su gente no solamente el gobierno y el estado porque fue el pueblo también hoy en día tenemos una Turquía más fuerte Turquía salió más fortalecida de este de este problema eh más decidida también Turquía más comprometida con la democracia eh de ahí pienso que eh viene la importancia de paralizar las actividades de esta banda terrorista en todos los países porque hubo una época donde esta fracción estos eh esta banda terrorista tuvo sus entidades sus colegios sus universidades sus asociaciones en diferentes países y en América Latina también y y pienso que es muy importante y se ha logrado en en muy gran medida gracias a al esfuerzo de de la cancillería turca de nuestras embajadas de nuestros académicos y también con la colaboración de de nuestros amigos latinoamericanos se han paralizado sus actividades pero es muy importante pienso subrayar una vez más que es necesario clausurar todos los centros todo todas las actividades deben paralizarse de esta banda terrorista porque si es dañina es perjudicial y si es dañina y es perjudicial lo es para todo el mundo no es para Turquía es un riesgo constante donde siga existiendo esas en breve son mis palabras mis sentimientos y mis reflexiones acerca de lo que ocurrió hace cuatro años en mi país y acerca de la banda terrorista de Fethullah que como dijo y voy a repetirlo si me permite el doctor Montúfar les faltaba patriotismo la prepotencia del uso de la fuerza marcó su existencia y su final también y su deslealtad y traición será recordada en este país y en el mundo muchísimas gracias a todos los participantes y a nuestra embajada en Guatemala por permitirme estar con ustedes hoy y hasta la próxima seguro un verdadero gusto de estar con ustedes también muchas gracias profesor Kutlu y su exposición muy vivid muy de experiencia personal y yo también comparto sus sentimientos sobre lo que pasó esta noche yo también fui en Ankara hemos tenido esta experiencia bastante duro y muchas gracias a todos los participantes y yo pienso esta panel fue bastante útil para conocer que lo pasó en Turquía pero además con las palabras del señor presidente nosotros sabemos que integración también es un punto muy importante de guardar y prevenir la democracia en el mundo y la solidaridad de los países centroamericanos y latinoamericanos con Turquía después de estar atentos del golpe de Estado nosotros somos muy agradecidos entonces muchas gracias por participar y les deseo un buen tarde y buena noche para Turquía muchas gracias a ustedes por la invitación y nos alegra mucho que el golpe de Estado haya fracasado y que todo siga adelante en Turquía así profundizamos nuestra amistad entre Turquía y América se echar muchísimas gracias encantado muy buenas noches igualmente muchas gracias profesor Kutlu embajador soy y distinguido presidente y secretario general de eso mi aprecio para todos ustedes y mi agradecimiento muchas gracias gracias y chau